Agradecerles su presencia a esta, la primera sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Hoy se celebra, hoy 26 de octubre, siendo las 10 de la mañana con 8 minutos. Le voy a pedir a la regidora Yuli que me haga favor de ser el secretario de mi comisión, porque no ha llegado quien va a ser el secretario en esta comisión. Entonces, vamos a proseguir con el orden del día. Con su permiso, presidenta. Bueno, pues vamos a dar registro de asistencia y declaración de corum. Presidente, la ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Secretario, José Mario Íñiguez Franco. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. La ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. La ciudadana Juliana Arlen María Alvarado Alvarado. Presente. Tenemos cuatro de cinco. Hay corum. Por lo tanto, hay corum para que los acuerdos aquí tomados sean válidos. Continuamos. Continuamos. Vamos a dar lectura al orden del día. En el punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, informe por parte de la ciudadana Miriam Lozano Limón sobre la situación en que recibió el Instituto Tepatitlense de la Mujer. Punto número cuatro, informe por parte de la ciudadana Miriam Lozano Limón, titular del ITEM, sobre el plan de trabajo a llevarse a cabo en esta administración. Punto número cinco, informe por parte del ciudadano Flor Itzel González Muñoz sobre las condiciones que recibió Sipina. Punto número seis, informe por parte de la ciudadana Flor Itzel González Muñoz, coordinadora de Sipina, sobre el plan de trabajo a llevarse a cabo en esta administración. Punto número siete, proyecto para la creación de una cartilla de identificación infantil. Punto número ocho, propuesta para la creación de un consejo, grupo o célula de personas desaparecidas. Punto número nueve, designación por parte de cada una de las dependencias involucradas para que una de las personas asista a capacitaciones que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. En el punto número diez, recomendación por parte de la CDHJ para la creación de una dirección o área especializada o bien un asesor para la atención y seguimiento en materia de derechos humanos. Punto número once, puntos varios. Punto número doce, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Julie. Les pido, por favor, a los regidores levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Bien, se aprueba. Se aprueba por unanimidad. En el punto número tres, informe por parte de la ciudadana Miriam Lozano Limón sobre la situación en que recibió el Instituto Tepatitlense de la Mujer. Antes de cederle el uso de la voz, quisiera darle la bienvenida a quienes nos acompañan también en esta comisión. Son el maestro José Jesús Morán Vázquez, director de DIC Municipal. La ciudadana Miriam Lozano Limón, del Instituto Tepatitlense de la Mujer. El licenciado Edgardo Padilla Padilla, coordinador, Región 3, Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco. Y a la ciudadana Floritzel González Muñoz, coordinadora de SIPINA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, les pido por favor a mis compañeras regidoras, si están de acuerdo en cederle el uso de la voz, a la ciudadana Miriam Lozano Limón. Entonces, informe de cómo recibí el instituto. Lo recibí con… para empezar, con un… hay un programa en el cual se llama MAPER, que inclusive es mi inquietud, una de mis inquietudes más grandes que me gustaría resolverlo aquí con ustedes. También con muy poca… o sea, la gente no conoce mucho lo que es el instituto. Sí tenemos personas que acuden, yo no la suficiente o la cantidad que yo quisiera, pero también lo recibí solamente con un psicólogo, con un jurídico, sin trabajo social. Entonces, yo quiero inclusive hacer mucha publicidad, pero sin una persona sin trabajo social, no llevaría a cabo lo que yo quiero hacer, porque sí necesito mucho personal, inclusive necesito personal de psicología. De jurídico, pues tengo dos, o sea, pero psicología sobre todo, porque me mandan a hacer del MP, me mandan a hacer ciertos estudios psicológicos. Entonces, el día que me llega una cita de esas es exclusivamente para ellos. Entonces, si yo tengo citadas de estas usuarias, tengo que mover sus citas o tengo que reagendarlas. Entonces, no me da el tiempo de la psicóloga exclusivamente porque nada más tengo una. Entonces, sí me hace falta mucho personal en ese aspecto y poder hacer más difusión para que en verdad que conozcan más lo que hace el instituto, sobre todo trabajo social, que sería como lo primero que ve el usuario cuando llega, para ver exactamente qué problema trae y a dónde se tiene que conducir. Entonces, sin trabajo social, no, o sea, estoy amarrada de las manos para empezar. De allí, pues el problema de MAPER, el que tengo que hacer tres sistemas y un comité. Ya inclusive ya traigo todo como bien ordenadito en el aspecto de que en el momento que ustedes me digan o cómo tiene que hacer el asunto, los hacemos, o sea, ya. ¿Qué pienso hacer durante estos tres meses? Más difusión, formar estos comités, agendarlos, porque inclusive son comités que se tienen que reunir en mínimo cuatro veces al año. Entonces, agendar perfectamente. Inclusive voy a tener también un evento, el 25, para lo del Día Internacional contra la No Violencia de la Mujer. Ya está en sí casi la mayoría ya, ya inclusive el conferencista, el tema, todo, 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 la lógica, la, ¿sí es la lógica? De la, del, del, la lógica. Ya la tengo armada. Y ya, o sea, lo que se vaya viendo, inclusive ya después, después de esto, armar algo para diciembre, sobre todo, ver con empresas, a ver apoyos para mujeres que se necesite o checar en el padrón qué se necesita para personas, sobre todo mujeres que tengan, no sé, poca fluidez de dinero, si se les va a poder ayudar inclusive constantemente con el banco de alimentos, o eso, a ver, ver de las mismas asociaciones que ya tengo, cubrir sus necesidades para empezar a buscar más y que se vea como presencia en el municipio de la dirección. Muy bien. Eso sería, no sé. Decías que tenías varios sistemas, a mí me hicieron llegar acuerdos sobre dos sistemas, que son el sistema municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán y el sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No sé cuáles son los otros, el consejo y el otro sistema que tienes que conformar. Según yo, el sistema municipal para prevenir, atender y eliminar la discriminación y el comité municipal contra la discriminación. Pues que tenemos muchos reglamentos, el instituto tiene tres, entonces los estuve leyendo y entre esos reglamentos decía que eran un comité y tres sistemas, inclusive ahí los mismos reglamentos están como deben de ser. Perfecto. Entonces, para eso lo podemos dejar como un punto, para que se conformen tanto los sistemas como el consejo a la mayor brevedad posible, para que ya también empecemos a tener esas reuniones que dices que tenemos que tener cuatro anualmente, son varios sistemas, entonces, para darles tiempo a cada uno. Inclusive yo veía casi, casi cambian uno o dos personas de los mismos, entonces casi se podría hacer al mismo día todo y nada más cambiar como la una o dos personas. Sí, porque los integrantes son casi los mismos. Ajá, sí. Sí. También me comentabas algo de MAPER. MAPER es un mecanismo alternativo para la erradicación de la revictimización. Entonces, él, este, inclusive el chino, bueno, el señor Edgardo, perdón, fue uno de los que estuvo más que nada en la idea de, o trajo este sistema, bueno, no es sistema, este… Mecanismo. ¿Este qué, perdón? Mecanismo. Mecanismo, pero también volvemos a lo mismo, necesitamos gente, gente especializada en perito, psicólogo especializado en perito, un abogado perito para llevar a cabo esto. Inclusive yo lo veía que no fuera nada más para el Instituto de la Mujer, sino que fue… Por eso yo te comentaba el otro día que igual llevé a ver si se podía cambiar, si sirve el nombre, que no sea nada más como para… bueno, ponle que el nombre como tal no está exclusivamente para las mujeres, pero sí que nos pusiéramos de acuerdo con DIF, con Desarrollo Humano y con lo que es SIPINA, Instituto de la Juventud, para que fuera como… es un cuartito con audio y video, con circuito cerrado, en el cual cuando llega una víctima a… no sé, a cualquiera de los sistemas, puede utilizar ese cuartito para que solamente se le pregunte todo una sola vez. Entonces se graba, ahí está el audio y ya no tiene… o sea, cualquier persona que diga a ver qué sucedió con ese audio, o sea, con ese video puede sacar todo lo que necesite, para que no se le esté preguntando 20 mil veces lo mismo a la víctima. Y así ya se también se… sus derechos como que son más respetados. De hecho, yo estuve buscando información acerca de eso, porque tú me lo comentaste, que querías que fuera como… pues un programa que fuera abierto a público, no solamente al Instituto Tepatitlense de la Mujer. Y yo me encontré solamente en una nota y aquí me dice, este nuevo proyecto estará integrado por funcionarios del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el Instituto Tepatitlense de la Mujer, la Dirección de Desarrollo Humano y Social, Sistema DIP Tepatitlán, Comisaría de Seguridad Pública, COMUCIDA, Hospital Regional de Tepatitlán, por mencionar alguno. So, parte de las dependencias e instituciones que conformarán esta mesa de trabajo, MAPER está cada vez más cerca de consolidarse. Entonces, a lo que yo entiendo, ¿sí está ya conformado? Bueno, si me lo permiten, para adentrarnos un poco al tema de MAPER. MAPER para… voy a bajarme esto, la verdad se me complica hablar así. MAPER se crea con una intención. Cuando estuvimos en la Coordinación del Sistema de Protección Integral de Niñas y Niñas y Adolescentes, se hizo un diagnóstico en el que nosotros detectamos que existía temas de violencia. Aparte, se hizo un diagnóstico y a las personas que recibían victimización, lamentablemente lo que era el DIF, lo que era el Ministerio Público y lo que era el Instituto de Caliciencias y Ciencias Forenses, se veían sujetos a causa de que el Ministerio Público le solicitaba que se hicieran tres valoraciones psicológicas. Entonces, bien lo dicen sus siglas y su nombre es para erradicar la revictimización. ¿A qué nos referíamos con esto? Como lo comentaba la compañera, llegas, se te toma un psicólogo a atender. El protocolo del formato que se realizó, que le comento que ya está en manos del Instituto de la Mujer, ese protocolo ya estaba realizado para que fundamental, legalmente, tuviera la fundamentación legal en cuestión de que solamente el psicólogo hiciera ciertas preguntas y ese documento se presentaba directamente al Ministerio Público, ya tiene una validez. Y aparte, se anexaba una grabación, que es la grabación que está dentro del circuito cerrado. Entonces, lo que pretende realmente es que sea uno, que las personas que reciben la victimización vayan por primera vez ahí, si no, no tiene sentido que asistan. ¿Por qué? Porque nuevamente será el tema de la revictimización. Entonces, tiene que ser primera instancia. Va la persona victimizada de cualquier edad, no importa, sea hombre, sea mujer, sea una persona con discapacidad, sea niño, sea niña, no importa. Está abierta al público. Yo lo que le comentaba ayer es que la participación de cómo se desenvolvió eso. Sipina durante los tres años no contó con un presupuesto. Entonces, existe un dilema con Sipina. Sipina realmente es un sistema que se ha conformado por varias dependencias y la Secretaría Ejecutiva, que es el rol que jugaría la compañera en este caso, o que jugué yo en su momento. Aquí se creó la coordinación, pero administrativamente no es necesario que existiera. Se creó como por la cuestión de que a lo mejor se le diera una remuneración económica por las actividades que se realizaban. Entonces, la Secretaría Ejecutiva del Sipina siempre trabaja en conjunto con todas las dependencias que realmente están aquí, el DIF, el Instituto de la Mujer, entre otras. Incluso están comisiones que presiden los regidores como tal. Entonces, la intención de MAPE realmente es eso. El rol se jugó entre Desarrollo Humano, Instituto de la Mujer, Sipina. ¿Por qué? Porque Desarrollo Humano tiene un tema que es referente al suicidio. Este Instituto de la Mujer tiene jóvenes que realmente tal vez vivan algún tipo de victimización. Sipina de igual manera, niñas, niñas y adolescentes pueden… Entonces, Instituto de la Mujer yo creo que es de los que más casos ven ese tipo de victimización hacia un ser humano. Entonces, pues prácticamente se engloba eso. El cuarto de circuito cerrado está enfocado en que se erradique realmente la re-victimización, que hay una primera cita, que de ahí se genere un material para que el Ministerio Público ya legalmente… está fundamentado legal en el Código Penal de Procedimientos Penales para que pueda ser válido. Existe como un medio probatorio, o sea, una medida de prueba. Es una prueba, ese video, ¿para qué? Para que el Ministerio Público pueda crear una carpeta de investigación referente al tema. Entonces, realmente es eso. Lamentablemente en la administración pasada hubo cambios, en el Instituto de la Mujer se desplazó a otras oficinas. Entonces, donde se instalaron las cámaras, donde se instaló el audio, quedó entre desarrollo humano, pero quien iba a ejecutar más era el Instituto de la Mujer. Y como el Instituto de la Mujer no lo tenía, ahí se generó como un dilema. Y luego, como lo comentaba la compañera, sí es necesario que haya un psicólogo de planta ahí. ¿Por qué? Porque será la persona que atenderá todos los casos. Entonces, ¿cómo lo hemos manejado nosotros? Hablamos de la carencia del presupuesto en su momento, y el Instituto de la Juventud contaba con dos psicólogas, que desconozco si en el momento las sigan contando con ellas, pero esas dos psicólogas iban a estar turnando para dar la atención al mecanismo en su momento, en lo que se contrataba una persona de planta para el mecanismo. O sea, les cuento todo esto para que igual también se les generen como estrategias de que digan, sabes que yo le puedo solicitar apoyo de tal dependencia que en lo que se consigue tal vez una persona, porque es un proceso que al siguiente año tal vez puedan contratar personal para esa dependencia. Yo imagino aquí que las dependencias lo manejan de manera diferente, porque siendo por parte como de DIC, de Procuraduría, pues ellos tienen ya su psicólogo, su trabajador social y su abogado encargado de cada caso. Entonces, en este caso serían ellas quienes asistieran a brindarle la atención en MAPER. Yo lo que veo es más que nada que sea como un psicólogo bien preparado para que maneje, o sea, mujeres, niños, adolescentes, pero que sea perito. Eso es lo que se necesita, un perito, un psicólogo perito, un abogado perito. O sea, porque podemos decir, pues del Instituto de la Juventud, pero ellas están preparadas para eso porque es muy delicado. O sea, yo, mi preocupación es que tienen que ser súper especializados en eso, porque no cualquiera, o sea, no cualquier psicólogo puede entrar, tiene que estar especializado en perito. Sí, por ejemplo, te nombraba yo a los de DIC, que son especialistas en su área, entonces ellos sí tienen que hacer, sobre todo el acompañamiento del menor. Así se lo marca la ley y ahí creo que no puede interferir nadie más que no tenga nombramiento, como digo. Igual el Instituto de la Mujer, porque en sí, esto, esto sí es, inclusive este tendría que estar precisamente perito, especializado en niños, mujeres, en jóvenes, porque cada uno… Te voy a hacer una pregunta, pero no sé si tengas ahí datos. ¿De cuántas veces se ha utilizado? Nunca, porque inclusive ni está instalado. O sea, están las cámaras en un lugar y la esponja… Entonces, yo creo que aquí el primer paso es instalar o adecuar el espacio como se necesita, a lo mejor ya a continuación hacer una reunión con todas las partes estas, las dependencias que están involucradas con el mismo programa y ya de ahí partir, porque si todavía no tenemos la instalación del espacio, o sea, ¿para qué avanzamos en ya contratar personal si todavía no está en función? Lo que pasa es que yo también, inclusive yo también quería ver a ver cuál era el lugar más adecuado para eso. O sea, yo ya había preguntado a informática si ellos podían mover las cámaras y me dijeron que sí. Entonces, dije, ok, ya no tengo que gastar en alguien externo, pero sí ponerme de acuerdo con ellos dónde sería el lugar adecuado para detener ese precisamente. Porque yo tengo una pequeña oficinita, pero eso lo tienen que manejar como dos o tres oficinas y yo no las tengo. No hay espacio, o sea, yo tengo nada más una sola oficina para eso. Pero necesitas solamente un espacio para hacerlo, ¿no? Yo tengo entendido que tienen que tener como otro lugar donde tenga como lo del video, lo de la… o sea, ¿qué es eso? Según es como un partito adecuado, si tiene como un cristal, pero eso se puede dar en un solo recinto. Ajá, no adelanté. Tiene que tener un cierto… Un protocolo. Un protocolo. No puede ser un cubículo. No, ajá, tiene que ser. Sí, sí, claro. Y acá ya me dices que no tu cuenta ni siquiera… Yo nada más tengo como un cubículo, nada más, pero no tengo como para donde estén observando o un lugar especial para las cámaras y para todo… No, como para la televisión y demás que se esté grabando. Eso es lo que yo no tengo. Dentro de las nuevas instalaciones no hay espacio tampoco. No, nada más. Inclusive puedes ir a visitarnos para ver y por eso también yo quería poner de acuerdo dónde podría ser el mejor lugar para que el momento que se mueva, se mueva exclusivamente ya cuando todos estemos de acuerdo. Entonces yo creo que el primer paso va a ser encontrar el lugar que sea adecuado. Instalado ya está, faltaba la esponja. Yo creo que el lugar donde está es óptimo. Lamentablemente en la administración pasada hubo algunas ciertas confusiones, lo que te comentaba ayer, y por eso no se echó a andar. Yo creo que el espacio… Y como el desarrollo humano fue el que más dinero le invirtió, o sea, hablando más económico, más vulgarmente, entonces yo creo que está en el lugar idóneo. Lo van a usar todos, pero ya está en unas instalaciones. Yo creo que el cuarto en el que estaba está en perfectas condiciones para que se le pueda dar la atención. Perdón. Gracias, señora presidenta, de esta comisión. Gracias, compañeros. El tema, bueno, no sé, DIF es el que maneja este tema. Digo, yo no he entrado como ustedes a mala materia ni como usted, pero DIF tiene la estructura para dar atención a personas y niños en el tema de psicología, y algunos que son maltratados. Entonces, ¿qué tan idóneo es que esté en este lugar donde ya comente el compañero que es adecuado, o no sé qué plan tenía usted, licenciada Miriam, porque dice que no hay todavía, con qué espectro lo está mirando para ver cuál es el lugar idóneo? Pero para mí, poca conocimiento del área, creo que DIF sería el lugar idóneo por los temas que maneja. O sea, yo no sé si meter a desarrollo humano sí es bueno, porque maneja las áreas sensibles, pero ya el tema de violencia, ¿dónde tenemos ese tacto más sensible hacia el tema y más equipo? No sé, en mi humilde opinión, si está de acuerdo el compañero que ya tiene más experiencia, en donde sí puede, porque ya lo sugerió allá, o ustedes como expertos en el tema DIF, que den su aportación, porque eso es lo que está buscando, licenciada Miriam, un lugar idóneo a esta situación. ¿Es cuánto? Miren, en primer lugar, el DIF sí cuenta con personal capacitado, que a fin de cuentas, y ese es un problema que ha venido desde administraciones atrás, no una, no dos, mucho atrás, y que es un problema que también trae el gobernador en la mente, es que estamos repitiendo mismas funciones, literalmente estamos repitiendo funciones, Instituto de la Mujer, Desarrollo Humano y Social, Instituto Dependente de la Juventud y DIF. Una sola trabajadora social del DIF lleva 300 casos, una sola, contamos con alrededor de 8 o 9 trabajadores sociales, entonces de ahí la magnitud, y si muchas personas van primero con Miriam, y a lo mejor, como ella lo menciona, no tengo el personal adecuado, se desesperan y van a DIF, entonces ya se duplicó esa petición, o ese caso, ya se duplicó, entonces ya Miriam no sabe si le pudo dar continuidad a ella, o ya los del DIF no sabemos si le estamos dando continuidad. Tomando un poco en cuenta lo que dice Edgardo, yo la verdad no conozco esa instalación, me gustaría conocerla, para ver la funcionalidad, ¿por qué? Porque si bien Desarrollo Humano y Social le metió lana, ¿qué tan viable es que estemos a lo mejor tres áreas utilizándolo? Porque sí se va a generar un punto de caos, el DIF por ejemplo trae el 80% de los casos, Miriam trae el 15% y Desarrollo Humano y Social el 5%, entonces hasta qué momento es viable que todos vayamos ahí, porque se va a saturar y vamos a tener un conflicto con el director, por qué todos están para acá, y vamos a saturar el área, entonces sí se va a generar un poquito, un punto de caos, porque a lo mejor se duplican los casos, y citas a una persona, oye es que ya me trajeron aquí, el Instituto de la Mujer me trajo aquí la vez pasada, entonces sí me explico, sí sería funcional que solamente una área se encargara de eso, pero que no se duplicaran, por ejemplo, y es una opinión, que DIF no se metiera a Desarrollo Humano a usarlo, literalmente, o que el Instituto de la Mujer no se metiera a usarlo, ¿por qué? Porque si bien sí lo podemos usar y es lo más conveniente que se use, yo veo que no es tan funcional que las tres áreas nos metamos ahí, porque se va a duplicar, y les digo con papeles hermanos que se duplican los casos. Entonces, yo creo que aquí algo muy importante es que ustedes estén en coordinación, estén al tanto, porque es cierto, yo también lo vi en la administración pasada, se duplican muchísimo los casos, de verdad en ocasiones pues es trabajo perdida de alguna dependencia, porque la persona que acudió ahí primero ya va a otra, a donde le den seguimiento a su caso, y todo lo que hizo la otra dependencia quedó como perdido. Entonces, yo creo que sí debe de existir, sobre todo entre ustedes dos, mucha coordinación, para que no repitan los mismos casos, para que alguien, no sé si tú del Instituto de la Mujer, sepan canalizar lo que de verdad corresponde a ti, y que a ti también allá se apoyen ustedes mismos para no tener tantos casos. Trabajo doble. Exacto, mandando al Instituto de la Mujer casos que ellos puedan resolver. Inclusive, yo, mi idea para esto era tener como un tipo de coordinación o algo con su secretaria, con su agenda, y exclusivamente, o sea, si sabes que necesita un niño eso, o sea, ya tiene la agenda, está agendado para tal día, se va a entrar. La mujer está agendado para tal día, se entra. Entonces, yo pienso que así ya te tiene… y precisamente era para no doblar lo mismo, o sea, si ya tienes… ya entra una vez este niño, ya no entra, porque está su grabación, y cualquier cosa que necesiten, ya está la grabación. O sea, con una agenda, con una secretaria exclusivamente para eso, y con su perito, psicólogo, su perito jurídico, que se atienda exclusivamente a esa área, se puede llevar muy bien, y puede entrar, ¿sabes qué? Se necesita DIF, ya está el agendado, está agendado el Instituto de la Mujer, está agendado el Instituto de la Juventud, o de este desarrollo humano-social. O sea, con una agenda, creo que no se empatan, y se lleva bien coordinado eso. Es como te mencionaba, o sea, solamente ustedes como dependencias, no duplicar los casos de las mismas personas, porque precisamente este programa está hecho para eso, para no re-victimizar a las personas que acuden a él, o sea, que solamente asistan una vez. Entonces, sí, es sumamente importante que ustedes trabajen de verdad, de manera coordinada. no sé por qué no tienes trabajo social, porque si había una trabajadora social ahí anteriormente, no sé si renunció. Yo lo que supe es que la corrieron, por un caso que tuvo la muchacha. Entonces, a lo mejor solicitar tu oficial a mayor, que alguien cubra ese lugar, ya tener tu personal adecuado, y pues sí trabajar de la mano con DIF, de verdad, para que no dupliquen los casos. Adelante. Bueno, es que esto, me acaban de hacer la petición ayer, yo no pensaba tocarlo ahorita, pero igual. Con la petición que hizo Miriam, y dado el caso de que estaban repitiendo todos estos casos, tomé a bien, recomendar a una trabajadora social de DIF para hacer el intercambio, no con el fin de desahogar, porque el trámite también DIF ocupa personal, sino con el fin de que la trabajadora social ya conoce los casos de DIF, no haya tanta duplicidad. Entonces, por ahí va a haber un intercambio, vamos a mandar personal de DIF al Instituto de la Mujer, trabajadora social, para que ella con el conocimiento de causa, de hecho vamos a mandarla que tiene más años, con más experiencia, que conoce más casos, para que esté, y se genere un contacto directo con Wabi, que es el principal filtro que tenemos ahí, y como la trabajadora social ya está enrolada en los temas de Wabi, va a ser más factible la comunicación entre estas dos áreas. Para fin de cuentas, no estar tanto, que Miriam esté mandando oficio tras oficio, o viceversa, sino que haya una comunicación más fluida, porque yo sí soy de los que creo que la comunicación es lo más viable, y a veces el papelito tarda mucho en llegar, o que se traspapeló, porque por ejemplo, en DIF no solamente es Wabi, o sea, son varias áreas, varias áreas, y a veces entre una u otra se te va a traspapelar, o no vas a darle salida a todo. Y con este fin, también entre el oficial mayor y el señor presidente, me hicieron la petición, y ya por ahí, creo que el lunes ya tendrás a la trabajo social, para que todos estén también en el entero. Perfecto. Y retomando lo que mencionaban, ¿en DIF hay espacio? No hay espacio. No hay espacio, ¿verdad? Otra cosa. En el Instituto de la Mujer, entonces, pues no hay más que se quede en desarrollo humano. Inclusive podríamos revisar, así físicamente, los espacios. O sea, yo estoy dispuesta a revisar mi espacio, ir inclusive a desarrollo humano, porque el lugar donde están las cámaras es una bodega, y hay mucha… o sea, va mucha gente y se oye mucho. Entonces, igual y podemos revisar físicamente, ya una vez revisando físicamente, podemos determinar dónde se puede quedar. Yo creo que eso sería lo más conveniente, revisar un espacio, porque tienes que cumplir con lo que te marca el programa. Si las cámaras y los micrófonos están abiertos a que externos los escuchen, pues ahí estás infringiendo. Entonces, yo creo que lo más importante sí es buscar un espacio que se adapte o adaptar un espacio para que se pueda crear, porque de otra manera pues estamos infringiendo la ley. Exactamente, entonces no tiene caso. Entonces, va a ser tarea, pues yo creo que de todos ponernos a buscar algún espacio. Sí, bueno, con su permiso, presidente. Cualquier espacio puede ser idóneo con esa esponja que se llama Sonox, te va a quitar cualquier espacio, no entra ni sale el sonido. Yo pienso que necesitan un pequeño espacio, pueden dividir con tabla roca para poner el vidrio de cabina que no esté… de un lado no se ve, pues completamente no se ve, nada más están agarrando las cámaras, pero no necesitas mucho. Es más, entre más cerrado es el espacio, es mejor porque tienes menos eco y mientras más chaparro, pues es menos, vas a tener una mejor acústica y una mejor grabación del sonido. Bueno… Gracias. Es especialidad, nada más lo que me llama la atención que ella menciona que los… o sea, cámaras están afuera y a lo mejor a la vista del público. Sí, ahí sí tiene que ser una cabina cerrada, o sea, tienes que agarrar un espacio cerrado, dividirlo en dos para que puedas poner el vidrio intermediario y ese, bueno, ese es un punto, con la esponja no van a tener el mayor problema, no se escucha, no sale para nada el sonido, de hecho, bueno, los que han visitado la radio saben que nunca abrimos la puerta porque no se escucha, está totalmente, queda aislado de afuera. Y la otra, yo creo que, pues todo lo que están platicando de que a veces se están doblando el trabajo y demás, yo creo que esto vendría en el plan de trabajo para que las instituciones que están involucradas pues se reúnan y tener un plan específico de trabajo precisamente para que no pase eso. Yo creo que si lo planificamos, entonces nos evitamos, ¿no?, estar doblándoles los trabajos a todas las instituciones porque sabemos que la gente, como bien dice, sí, se desesperan. Si voy a DIF y no me ponen atención, voy al Instituto de la Mujer y si no me ponen atención, pero ya cada uno, si ya de repente llega, trae el expediente y al final a veces, pues la gente ni tuvo la ayuda y nada más dobló el trabajo y nosotros tenemos mucho trabajo en el escritorio, pero no se llegó al fin. Mejor que sea un plan de trabajo que llegue a donde tiene que llegar. Sí, precisamente esa fue la idea de reunirlos hoy aquí porque pues son quienes van a estar trabajando de la mano y yo creo que también se podría, no sé, crear alguna base de datos del personal que va pidiendo pues apoyo en cada una de las dependencias que ustedes dos las manejaran. Ajá, una sola base de datos que entre los dos tuviéramos un acceso. Exacto, porque sí, o sea, hay muchas personas que no es porque no se les dé el seguimiento, sino que se esperan y la verdad quieren las cosas de un día para otro y yo creo que la mayoría de las veces por la cual acuden a ambas dependencias porque creen que no se está dando el seguimiento cuando no saben pues que los procesos toman tiempo, ¿no? Tanto son en DIF, son en fiscalía, son con los jueces, son varios aspectos, entonces yo creo que sí es importante que se manejara esa base de datos para que ustedes no se duplicaran su trabajo. Y pues ver, como menciona aquí la regidora Julia, a lo mejor se podría adecuar ese espacio para que estuviera funcionando. Sí, en verdad es muy pequeño lo que dices, entonces en el cuartito que yo tengo sí se puede acomodar, se pone el video que tú dices y o sea, perfectamente cabría. Si se pone una división así y ya tienen acá las personas adecuadas, si nada más se necesita, si así, o sea, ya viéndolo así, en mi área sí podría y yo creo también que sería un poco más adecuado porque conmigo no hay tanta gente, a diferencia del rollo humano social, inclusive ahí cuando estaba el Instituto de la Mujer, mucha gente, cuando iba con el psicólogo, decía, y no me oyen porque yo sigo todo. entonces eso también ellos nos daba tanta confianza y como acá ya no, ya está totalmente aislado, no se oye para afuera, ellos no oyen lo de afuera y está muy cómodo, pero si es un pequeñito, si podemos, en el mismo cuarto que donde yo tengo, se hace la división, como dices, de vidrio, se pone la esponja y se hace lo que se necesita. Sí, el día que gusten, si quieren puedo ir, vemos, medimos y pues incluso les puedo apoyar en el pegado de la esponja y todo eso que es lo que hacemos sus cuantos. Gracias, muchas gracias, Julia. Pues bien, entonces, pues yo creo que continuamos con el quinto. Como punto número cinco, informe por parte de la ciudadana Floritzel González Muñoz sobre las condiciones en que recibió SIPINA. Buenos días. Buenos días. le informo que se me fue entregado la dependencia de SIPINA el 11 de octubre con escasos 55 oficios que se numeraron del 1 al 60 con excepción de los numerales 17, 22, 49, 52 y 58. Así como dos actas de las tres emitidas en las sesiones ordinarias del sistema de protección a la infancia, 56 oficios recibidos y un sello de la coordinación. Es importante mencionarles que no existe una base de datos digital por lo que no se me fue entregada ninguna información por ese medio, así como se desconoce información sobre reportes de actividades, la periodicidad y ejecución con la que se ejecutó el sistema y el diagnóstico que como mencionó ahorita el compañero dice que sí se realizó pero no se tiene la información, yo no tengo y al parecer nadie la tiene, así como el plan de trabajo y los instrumentos o parámetros que se utilizaron para darle seguimiento a los programas que en su momento el compañero realizó. Gracias. Precisamente por eso invito aquí al licenciado Edgardo porque él estuvo pues fuera de la dependencia lo cambiaron a otro lugar, entonces para que él también nos expliquiera un poquito de lo que se había hecho en Sipina. Efectivamente, eso que mencionó la compañera lo que se entrega, sí se entrega el diagnóstico y yo creo que más que nada se necesita una búsqueda exhaustiva donde se puedan encontrar las cosas. Si te das cuenta donde estaban las instalaciones del Sipina anteriormente son en las oficinas de gestoría aquí abajo. Sipina nunca contó con presupuesto, nunca contó con computadora, entonces no puedo generar archivos digitales. Todo lo que se cría, me gustaría explicar cómo trabajó Sipina durante los tres años para que se evite cualquier malentendido. Como no tenía presupuesto, comúnmente Sipina, yo se lo mencioné hace rato, es un sistema conformado por muchos integrantes. La función que jugamos nosotros solamente es un secretario ejecutivo quien ejecuta las acciones. Esa dependencia está conformada de manera transversal, aproximadamente creo que son 31 o 32 integrantes, entre ellos está el presidente municipal, secretario general, síndico, bla, bla, bla. Todo eso se encuentra en un reglamento, el reglamento del sistema de protección integral de niñas y niñas y adolescentes que está en el gobierno municipal, es acceso público. Ahí viene, para empezar, los integrantes. Entonces, ese diagnóstico se encuentra en las páginas del correo institucional de Sipina, otra de las cuestiones que yo entregué. Yo entregué un correo institucional que está en informática, ahí se encuentran todos los correos. Lo que manejamos digital se encuentra en el correo institucional. ¿Qué actividades realizamos? Se creó, por ejemplo, una biblioteca virtual. Esa biblioteca virtual, como la ejecutó informática, yo no realicé ningún oficio, por eso carecemos de la existencia de uno. se realiza una línea de atención telefónica en época de COVID, llamada gratuita. Como yo no la ejecuto, la ejecuta el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud en su momento, ellos lo reportan nuevamente de manera física. Se realiza ese diagnóstico que mencioné, se realizaron varios diagnósticos, de hecho, si se meten al correo van a ver que hay más. El último es el más importante, pero cabe mencionar que es necesario que se estén actualizando porque tenemos que tener cifras certeras de lo que está sucediendo en el municipio. Se llevó a cabo al Congreso del Estado una iniciativa de ley para que hubiera psicólogos en todo el Estado de Jalisco, es una iniciativa que nace en el municipio. Esa iniciativa, como presenta la iniciativa la presidenta, yo no genero nuevamente ningún oficio. Entonces, así en todos los casos, con registro civil, por ejemplo, hicimos una actividad en la que anteriormente a los menores de edad, después de 100 días o 120 días, me parece que no se registraba al menor, a los padres de familia se les cobraba una multa. Se llamaba, creo que la constancia de inexistencia, me parece que se llamaba así ese cobro. En conjunto con registro civil se radica de manera permanente ese costo, nuevamente vuelvo al grano, registro civil presenta toda la articulación. Yo que hacía, como si pina, qué función jugaba con este ejecutivo, yo más bien que nada realizaba reuniones en presencial con cada uno de los actores, le consta en su momento que fue… nos reuníamos, yo les decía, el diagnóstico nos muestra estas problemáticas, es necesario que ustedes avasen esas problemáticas, realicen algún tipo de actividades. Yo les propongo lo siguiente, pero siempre ellos hacían todo el papeleo, hacían las solicitudes. Por ejemplo, también en el parque lineal, el que está frente al núcleo de feria, está un complejo de calistenia, no sé si lo han visto, es nuevo, que también se realizó en la administración pasada. Ese complejo nace de cipina, pero lo ejecuta Instituto de la Juventud, Instituto de la Juventud paga, creo que 52 mil pesos en presupuesto, algo así fue lo que se gastó, pero nuevamente, o sea, cipina nada más iba como concejaba. Yo le decía, hay mucho problema de adicciones en el tema de los menores de edad y de los jóvenes, ¿por qué no creamos un complejo deportivo? Y de esa manera vemos si funciona. No sabemos si funciona si no hacemos nuevamente un diagnóstico donde podamos nosotros percibir qué cifras. Ahora, ese último diagnóstico que se hizo, lamentablemente, teníamos como meta diagnosticar a 10 mil niños, solo llegamos a 1.600 porque llegó la pandemia, así en cuanto empezamos a arrancar el diagnóstico, llegó la pandemia y adiós clases. Pero, científicamente, generamos un muestreo representativo de 95% de eficacia para nosotros poder decir que lo que estábamos hablando en general. Si ustedes ven los mapas de ese diagnóstico, cuando ven el archivo, se van a dar cuenta o si lo quieren más fácil se los puedo pasar, eso no es problema, nada más se los comento, está en el correo oficial de Sipina y si no yo se los puedo pasar si me pasan algún correo electrónico, el link del diagnóstico como tal digital para que lo impriman en su momento o lo que quieran. Se van a dar cuenta que, lamentablemente, en el tema de adicciones está en rojo el mapa de TEPA, no se exime ninguna colonia de decir ¡ay, estoy en amarillo! Entonces, es un tema muy alarmante. Les comento esto porque créanme que lo que es Sipina es una cuestión muy grande en batalla porque, se los repito, no es una sola persona, son muchísimos integrantes. Entonces, la falla, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer o una madre de familia, seamos honestos, que tiene algún tipo de problema así, pues que le transmite al menor, a veces le transmite ese mismo tipo de sinergias. Entonces, tal vez el problema directamente sea con la madre, pero al menor ya le está afectando como tal o a la menor. Entonces, que son temas que digo, si es importante que tomen como base eso a lo que pretendan hacerlo, lo siguiente y vuelvan a hacer un diagnóstico para que tengan las medidas. Porque, les voy a ser honestos, la información que nos pasaba a nosotros, el estado de Sipina, por ejemplo, las cifras, las sacaban del Inegi y la verdad, el Inegi simula mucha información, creo yo, te avienta datos que no son ciertos. Ya cuando comparaba las gráficas y las tablas no tenían comparación, o sea, no tenían lógica. Por ejemplo, decía, 90% de las mujeres estudian y luego otra gráfica te decía, 20% de las mujeres no estudian y tú decías, no tiene congruencia. Entonces, yo sí diría que es mejor que ustedes mismos realicen sus diagnósticos para que puedan hablar con la verdad. Que si se basan en las cifras de otros, a lo mejor hasta creen que está bien una problemática y que realmente está desatada una mala negatividad. Entonces, es por eso lo que se entrega, los oficios que entregamos, la carencia de esos cinco fueron porque fueron oficios que directamente se llevaron a Guadalajara y nunca trajimos una CUSE, es en el caso de esos cinco oficios, pero la mayoría de los oficios los ejecutan otras dependencias, incluso si lo practicaran, por ejemplo, con el Instituto de la Juventud ese tema que te comento, te pueden dar, ellos tienen todo el papeleo de que ese parque se hizo, pero Sipina lo promueve. Al final de cuentas, Sipina no puede hacer más, tiene su límite dentro de las actividades que puede ejecutar como tal. Muy amable por compartirnos, desviándome un poquito y ahorita dirigiéndome a lo que comentas, uno de los planes de acción de la dependencia es obviamente instalar el nuevo comité de protección integral de niños, niñas y adolescentes aquí en nuestro municipio. Como dice nuestro compañero, con las dependencias que estén trabajando directamente para no vulnerar los derechos de los niños y los adolescentes. Entonces, considero muy importante en uno de los puntos que yo le propongo es desarrollar un protocolo de registro porque creo que sí es muy importante que aunque se esté trabajando en las dependencias y cada dependencia obviamente va a tener su trabajo, pero tiene que ver con la vulneración de los derechos de los niños, entonces sí es importante que se lleve el registro así no sea directamente el trabajo que tú realizaste, pero que sí se haya un reporte de actividad de que se está realizando en esa dependencia para que en algún momento, dado caso yo no esté o otra persona lo quiera checar, entonces se tenga la información y se sepa con quién dirigirse para los cuestionamientos que se presenten. Entonces, sí considero muy importante que sí haya, sobre todo para darle una gestión de casos, para estar derivando porque cómo se va a coordinar, pues coordinarlo con armonía con todas las dependencias porque son muchas. Entonces, sí para tener, como dicen, la comunicación con cada una y tener ese registro de que sí se está trabajando, de que sí se está haciendo un seguimiento. Y por último, tú comentabas de bases de datos, bases de datos, una, como siempre manejamos las encuestas que hacíamos, nunca pedimos información personal del niño por su derecho, tiene un derecho a la privacidad, entonces siempre manejamos total discreción con los menores, también era por eso que los padres de familia siempre accedían y los directores de las escuelas y todo, ¿por qué? Porque realmente nosotros no íbamos y le decíamos Juan Pérez sabemos que consume drogas, no, nosotros sabíamos en masa, en masa y sabíamos por individuos pero no sabíamos reconocer qué individuo era el niño específicamente, ¿por qué? Por lo mismo, entonces nunca generamos un padrón, incluso cuando estuvimos en la iniciativa de ley se juntaron firmas y el único bonche que se creó original se entregó al Congreso del Estado, no hubo copias de ese, por lo mismo de que son temas como los medios de privacidad que transparencia sí nos tenía como bien agarrado a nosotros de que si vas a hacer algo tienes que cumplir todos estos requisitos por lo mismo, también uno sabe que puede meterse en problemas legales por ese tipo de temas, entonces uno se respaldaba y yo decía para evitarme cualquier bronca mejor no les pregunto ningún nombre, así nos quitamos porque sí se puede siempre y cuando el padre de familia acepte. Sí, con los consentimientos informados pero como dices es muy importante te lavar las manos y dices sabes que mejor prefiero no tener la base de datos porque puede que te la roben o sea puede que pase algo puede que se dé un mal uso entonces mejor no tenerla. Pero a fin de cuentas no se trata de vulnerar la identidad de los menores porque somos la primera línea de acción en proteger esos derechos sino de tener el diagnóstico del porcentaje porque es muy importante cada que entra un gobierno cada que una persona lo va a trabajar tener ese diagnóstico esas cifras para ver si se está sirviendo con esa línea de acción o ver qué estrategia puedo implementar para mejorar o si sigo con ese plan que sí está funcionando y pues no es pertinente cambiarlo entonces considero que sí es muy importante no con nombres sino en un modo de cifra de si se está funcionando o no está siendo funcional sobre todo para eso. Muchas gracias. Si me permite creo que sí es importante que vincule usted con el área competente la información porque si no partimos otra vez de nada y el trabajo que usted hizo sé que debe ser muy valioso por el área que le compete entonces sí sugiero a medida de sugerencia me lo permiten que sí se haga una labor de trabajo de entrega de más información porque me la deja sin armas o sea la avientas a la guerra sin fusil entonces el tema es como es vulnerable es delicado pero sí tienes que transmitirle o sea en qué proyectos trabajaste y de esos qué sacaste provecho para que ella le dé continuidad o vamos a empezar con una oficina nueva o vamos a empezar con políticas y diagnósticos nuevos yo no sé qué tanto pueda ya en la entrega este es el momento que estamos viendo cómo recibieron usted si tuviera la disposición de hacerle llegar más información y datos relevantes que usted rescató de eso porque sí sí es responsabilidad de entregar este de usted entregar algo más tangible pues espero que usted pueda hacer una labor de trabajo sobre todo como dice dar continuidad porque no es trabajo personal de decir es lo que yo sino porque tenemos un bien común todos que es por el municipio y pues Tepa es un municipio muy grande supongo que sí se debe de ver la información pertinente para darle continuidad y sobre todo como dice no empezar de cero porque pues sería una estructura que llevaría mucho tiempo y lo que no queremos es perder tiempo sino ya entrar en acción con lo que se puede hacer por trabajar con los niños niñas y adolescentes director también solicitarle presidenta regidores algo que comentó Edgardo y que ya me tocó vivirlo el sí no sé someterlo a su consideración el trato digno a la persona responsable de disciplina porque no puede ser posible que una coordinación tan importante no tenga lugar de trabajo no tenga un escritorio no tenga una computadora entonces ¿qué trato humano le estamos dando a un trabajador? ya pasó con Edgardo con Flor estaba pasando y ahí sí tuve que abogar por ella para que le diéramos un trato digno pero no es aclaro no es responsabilidad de DIF en DIF le hicimos un espacio pero ella debería de estar como dijo Edgardo en todas las áreas pero sí contar con su propia oficina y por qué no pensarlo también incluso con alguien que le esté ayudando porque es mucho trabajo que tienen que hacer y no es no tiene un lugar digno donde trabajar se lo someto de secretaria general de secretaria general así es incluso de hecho Cipina está postulado para hacer una OPD al nivel de grandeza como lo es un DIF lamentablemente no como lo comentaba el compañero la gente piensa que es ay sí los niños denles bolos y no la verdad no de hecho créanme que yo creo que Cipina trabajó y lo notó ella por apoyo de instituciones externas y más que nada yo creo que eran las ganas de como no teníamos nada era como de podamos demostrarles que sin nada se pueden hacer las cosas porque realmente pues sí como les digo yo para una tenía que pedirle la computadora aquí arriba a sindicatura tenía que pedirle la computadora acá y a ver cuándo me la prestaban para hacer un oficio por eso mejor sabes cómo fue mi manera de trabajar dije para qué me complico la vida no tengo las herramientas si me exigieron me están exigiendo algo y lógico es como decir cómo me pides algo cuando no te lo puedo dar me estás pidiendo un oficio no tengo una computadora para darte un oficio entonces por eso siempre lo manejamos como con otras dependencias más que nada no era como lo aclaro para que no se malinterprete porque un ejemplo el caso que ella comenta de Mapper ella me buscó yo estuve con la disposición total de decir adelante vamos a que se haga ¿por qué? porque nace en Sipina nuevamente ese proyecto y quien lo ejecutó fueron otras personas todo el tiempo y a veces ya cuando lo dejaban pues a lo mejor no se logró efectuar y pues a mí si dices pues duré seis meses trabajando en ese proyecto y luego ves que no se logró efectuar pues también uno queda incómodo ¿no? porque dices pues uno le está echando con el ánimo el ímpetu y claro yo creo que la información que les mencionan que puedo transmitir sin duda alguna o sea es el diagnóstico es por ejemplo no sé si ya se comunicaron o de Sipina el Estado contigo es que ellos tienen por ejemplo información que yo no tengo de cifras como ustedes mencionan nada más si te digo cuidado o sea te lo digo de ahorita por las cifras que te manden si te pido que las analices porque a mí cuando me mandaron aquella vez las cifras del Estado eran realmente números que no coincidían realmente lo desmenuzamos y las estadísticas o sea se pasaban 20% de estadísticas y no tiene sentido entonces esa es otra los números de teléfono por ejemplo la doctora Tais Loera que es la representante del nivel de estado de Sipina su particular que es el licenciado Francisco o sea que son las personas que en cifras ellos las tienen sin problema alguno no batallarían yo lo que considero que les puede servir como punto de partida es el diagnóstico que hicimos el último porque fue el último que hicimos no pudimos hacer otro y eso fue hace casi dos años ya o sea claro que tiene una hace dos años se realizó ese diagnóstico pueden tomar de ahí punto de partida porque no creo que haya cambiado tanto las condiciones y mucho menos en el tema de las adicciones yo creo que al contrario hasta incrementó en vez de bajarse y que a raíz de eso ustedes tengan un punto de partida sí claro lo puedo hacer en este momento es nada más una cuestión de mandar un correo yo pedirte que me gire es un oficio para yo meterlo a cabildo para que te autoricen lo que tú necesitas para realizar el trabajo como se debe que es tu escritorio tu equipo de cómputo bueno oficina no sé si ahí no tengo inconveniente en que se quede ahí porque aquí realmente pues aquí no hay sí realmente aquí no habría igual giro el oficio para que me apoyen con el computador y papelería sí sí por favor entonces continuamos con el siguiente punto pues sí pobre chino no tenía nada no sí en general no debe ir para hablar seguimos con el punto con el punto 7 proyecto para la creación de una cartilla de identificación infantil es cuanto presidenta gracias gracias secretario pues esto es algo que yo les quería mostrar y precisamente por eso también quería que estuvieras aquí como di esto yo lo recibí en una asamblea de la red mexicana de ciudades amigas de la niñez es una cartilla de identidad que para mí es muy importante que las familias la tengan ahora con tanto secuestro con tanto rapto de niños esta es una cartilla que bien pues yo pensando se les podría dar a la hora del registro de los niños es donde van a tener como una prueba de ADN con unos cuantos cabellos sus huellas y actilares y algunos datos de menor es esta una de mis propuestas no sé si ustedes pasanla para que la conozcan o bien también podría ser algo así para evitarnos gastos al municipio porque también sé que muchas personas igual la van a ver y no les va a interesar que pudiéramos tener como un formato que pudieran las personas que estén interesadas en tenerlo descargarlo para Dios no quiera haber dado de la sustracción de alguno de sus menores pues ellos tuvieran los datos para que se pudieran actuar más rápidamente lo paso para que lo revisen para ver si creen que sea algo pues a mí me parece sumamente importante y a lo mejor de esa manera pues no generaría costo al municipio y de verdad lo tendría la gente que le interesa el tomarse el tiempo de llenarlo y de tenerlo guardado adelante nada más preguntar esto sería al momento de registrarlo en de bebé en registro civil o sea eso pensé pero pues también lo que yo digo es que muchas personas no le van a dar la importancia de vida van a decir es un papel más cuántos han perdido las cartillas de vacunación y no sé y se me ocurrió que quizás este formato no sé lo podría manejar DIF el Instituto a la Mujer de la Juventud o sea en varios lugares que lo pudieran descargar y ya quien realmente estuviera interesado en tener ese documento como para protección de su menor pues lo obtuviera de esa manera a mí me parece muy interesante porque a la hora que ha pasado ha pasado en Tepatitlán de repente se pierde el niño los papás están desesperados y no te dan pues los datos que necesitamos para poder localizarlos pero podría ser conveniente también hacer una convocatoria en las escuelas porque ahí está el flujo de niños en las escuelas en las escuelas deportivas incluso hacer para que tengan un formato de esto antes de entrar a la escuela que se los dieran y que nos los regresen los directores llenos y ya tener o tener una base o que los papás hacer una buena campaña donde los papás lo tengan en casa como resguardo de la información de sus niños como dice Rosa Adriana ojalá nunca la necesitemos pero que sí la tengan porque de repente pues a veces nos hablan o hablan a los medios de comunicación y cómo se llama y es así y es Chaparrito Morenito ok pues este hay un montón de niños así y es es complicado pero a mí se me hace una buena iniciativa ningún gobierno lo ha hecho pero sí sería bueno que lo tuvieran los papás se los podríamos hacer llegar por medio de las convocatorias cuando lo de las escuelas pues ahí está todo el flujo el flujo de los niños adelante en primera se me hace una una excelente idea la verdad porque si bien últimamente se han reportado casos de extravío de niños en demasía se me viene a la mente presidenta dividirlo en tres secciones que el Instituto de la Juventud tomara de la secundaria hasta los 17 años que es la preparatoria nosotros como DIF tomar lo que es la escuela primaria y el registro civil de los primeros años de vida ¿por qué? porque sí es importante como menciona Yuli a veces no sabemos no tenemos el dato y cómo se llama y qué colores y a veces en el retrato hablado pues no no es la característica idónea yo creo que es una excelente iniciativa la verdad me parece muy bien solamente es primero informar a los padres de familia para que den el o firmen de entendido no me fijé si ahí viene el consentimiento del padre no yo creo que ahí sería que las familias tuvieran cada uno ya fuera su o sea su identificación porque también tenemos que proteger los datos de los menores entonces a lo mejor implicarlo en que nosotros lo recibiéramos sería mucho lío precisamente por eso entonces sería que los mismos papás los familiares tuvieran ese documento así como guardan un acta de nacimiento un pasaporte pues tuvieran ese documento a la mano adelante regidora con su permiso este se me hace muy interesante a mí también esto de de la cartilla este pero también hay que tener como una base de datos pero una una sola institución que se encargue como el acta de nacimiento porque son datos muy importantes entonces así como si uno va a llevar un registro otro va a llevar otro registro a mí se me yo les doy mi punto de vista se me haría mejor que alguien que fuera así por ejemplo a la mejor la vasopilina o algo sí pero que si tuvieran esos datos más que todo sería yo me imagino que era lo que mencionaba Jesús a la hora de repartirlo o de hacer la invitación a las familias a tenerlo porque como les comento nosotros para manejar esos datos nos meteríamos en muchos problemas entonces sería más bien para invitar a las personas a que adquirieran el certificado y ya pues que ellos se hagan responsables de resguardarlos en mi punto de vista para darle más formalidad creo que registro civil sería el encargado porque la gente tiene el registro civil como más un poquito más de seriedad y si lo mandan a DIF pues esto de la mujer van a pensar que es para otra situación pero sí yo contestando a Lolis yo hablaba de para dar la la difusión necesaria más que nada sí gracias adelante a ver déjenme ver si entendí la estos datos se le entregan al papá sí o sea le entregarías una cartilla o aquel formato yo creo que sería más bien aquel formato pero bueno o aquel formato pero también todos aquellos datos se quedan en DIF por ejemplo no entonces ¿en dónde se quedan? el papá los tiene pero cuántos digo con todo respeto pues pero cuántos papás creen que realmente van a conservarlo por eso era lo que yo les decía que había la opción de realizar este y entregarlo a la hora del registro del bebé o hacer un formato que los papás interesados lo descarguen en línea y ellos al estar interesados en tener ese documento pues ellos lo van a llenar y por supuesto que lo van a conservar yo creo entonces a mí se me hizo mejor opción aquella de manejarlo pues un formato que cada quien lo pida y no como esto porque como les menciono hay quienes han perdido sus cartillas de vacunación yo no vi aquel por eso por eso preguntaba entonces quienes estén interesados pues que descarguen ese formato o que tengan algunos en el registro civil para quien requiera porque al fin y al cabo los que están interesados lo van a bajar y lo van a conservar sin embargo si yo llego y yo no estoy interesado lo voy a agarrar y lo voy a tirar entonces creo que si va mejor por ese lado y aparte no se le mete algo a lo que no te va a dar perfecto es cuanto si no se cambia todo eso si 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 es que no lo cambia si no se le ha sacado un pasaporte a tu hijo pues esto puede ser su identificación es todo para que tengas una identificación de todos sus datos de tu hijo guardado como un acto de conocimiento entonces si están de acuerdo este si lo votamos el punto número 7 les pido por favor si están de acuerdo en el proyecto para la creación de una cartilla de identificación infantil y pasamos al punto número bueno se aprueba por unanimidad propuesta propuesta para la creación de un consejo grupo o célula de personas desaparecidas bueno aquí voy a tomar la palabra de parte de la comisión de derechos humanos del estado de jalisco se nos recomienda la creación o de una dirección o área especial ay no ya me fui a otro punto perdón de un consejo o célula enfocada en apoyar a los grupos de personas desaparecidas entonces yo creo que es importante que tanto DIF como Instituto de la Mujer Sipina estén integrados dentro de esa célula este por parte de DIF pues también hay apoyos que se pueden brindar a ese grupo de personas que son como apoyo psicológico para quienes han perdido a un ser o quienes están todavía en la busca de su ser querido tengan por lo menos algún apoyo de parte de nuestra como gobierno entonces sí considero que es muy importante que creamos aunque tengamos muchísimos sistemas y consejos y esto y lo otro pues que también tengamos uno que esté enfocado en la desaparición de las personas para brindarles por lo menos el apoyo Sí, en base a ese respecto existe un colectivo que se llama Colectivo Alto Sur actualmente están como 500 personas ya trabajando sobre eso son personas que precisamente la que lo comanda pues perdió está en búsqueda de su hijo desde hace un año entonces empezaron todos los de los de Tepa y los alrededores a juntarse está aquí la sede la tienen aquí en Tepatitlán fueron los que hicieron la marcha igual podríamos tener un acercamiento con ellos yo conozco a la del movimiento se llama Rosa Isela Vivanco fue la que empezó este movimiento tienen también su página de Face y se han buscado mucho el apoyo pues del municipio se fueron al no encontrar tanto apoyo en el municipio se fueron a Guadalajara directamente los estuvieron guiando porque es un tema muy delicado pues sí son reuniones muy privadas con ellos pero podríamos nosotros brindarles el apoyo psicológico que no lo tienen y sí se ven muy afectadas es cuanto presidente muchas gracias Zulín pues vamos a tomar tu consejo de verdad para que nos puedas hacer una o sea o acercar a esas personas para ver de qué manera podemos colaborar adelante abonando un poco también por ahí la semana pasada tuve una una reunión de capacitación con el delegado procurador y nos hacía notar que para para DIF también viene algo similar por eso me llamó la atención para realizar el acompañamiento de las personas que perdieron a un familiar bueno en este caso que está extraviado con ciertos límites aclarando con ciertos límites nada más preguntar es para la para formar una comisión pues sería una célula un grupo un consejo un área de atención a lo mejor pero sobre todo también en la manera que tú la mencionas es con limitantes porque sobre todo yo creo que sería como un área de apoyo y mi recomendación sería invitar en esa célula al delegado de la procuraduría porque ya trae todos estos temas y les puedo orientar hasta donde sí y hasta donde no no, exacto porque no podemos brincar esas esas líneas entonces lo dejamos pendiente muy bien muchas gracias pasamos ok que tuvimos para que no ahorita me lo pasas pasamos al punto número 9 designación designación por parte de cada una de las dependencias involucradas para que una persona asista a capacitaciones que ofrezca la comisión estatal de los derechos humanos no sé cuánto este punto no sé gracias secretaria si también se han comunicado ya con ustedes de parte de la comisión de derechos humanos están ofreciendo capacitaciones gratuitas capacitaciones en línea y recomiendan que de instituto de la mujer si pina pues estén recibiendo estas capacitaciones sobre todo por los temas legales en cuestión de derechos humanos entonces si los invitaría pues en la misma página de la comisión pueden ver todo lo que ellos ofrecen y que tengan cada quien pues tú no tienes a nadie más ¿verdad? pero ustedes si tienen más personas en su dependencia que pudieran recibir estas capacitaciones pero pues ustedes si pueden designar a alguien que esté ah perfecto recibiendo esas capacitaciones porque si son sumamente importantes que estemos al día en este tema ¿era todo? El punto 10 Punto número 10 recomendación por parte de la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la creación de una dirección de área especializada o bien un asesor para la atención y seguimiento en materia de los derechos humanos es cuanto presidente Muchas gracias secretario pues yo estuve aquí investigando dentro del ayuntamiento si contábamos con algún asesor o alguna área especializada el área especializada no la tenemos pero si tenemos un asesor de sindicatura quien es quien está acudiendo regularmente a estas capacitaciones que mencionaba anteriormente y quien lleva todos los asuntos relacionados con el tema de derechos humanos entonces para cualquier cosa que tuvieran alguna de sus dependencias pues también se podrían acercar a sindicatura y ahí hay una persona que está encargada para apoyarnos en información sobre este tema adelante regidora con su permiso señora presidenta de la comisión este hace unos días tuvimos una reunión con el señor presidente y este y tuvo a bien decir de aquí de la dirección de derechos humanos que no iba a ser una dirección pero si iba a ser una asesoría por parte de 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 derechos humanos no, sí, perdón sí, de derechos humanos pero lo iba a manejar este jurídico no no, acá este Adán Magdaleno licenciado Adán Magdaleno por parte de desarrollo humano en desarrollo humano entonces van a tener allá otro asesor sí este nada más ahorita pues como usted es la presidenta de aquí de esta comisión hacerle partícipe muchas gracias sí, porque yo pregunté por eso de hecho invitamos al licenciado Jairo nada más que se tuvo aquí porque tenemos ahorita una cita a las 11 sí me gustaría que les que se abriera un poquito más este tema muy bien sí, porque yo tenía desconocimiento ajá, sí y pues se me salió como presidenta de la comisión de derechos humanos pues yo hice mi investigación por mi cuenta y a mí lo que me enteraron fue que en aquí en sindicatura estaba la persona que iba a ser pues como nuestro enlace y como nuestro apoyo ajá, sí nada más muchas gracias gracias señor gracias son puntos informativos más que todo por eso no los hemos sometido a votación pero yo sí estaba muy interesada en que se diera esta reunión porque pues tenemos que trabajar de las manos buscando el beneficio de nuestro municipio y pues también que ustedes tres pues trabajen bien coordinados ok y punto número 11 puntos varios no sé si alguien tenga de aquí algún punto vario yo el único punto vario bueno lo puse como punto vario porque ya no lo agendé en el orden del día estábamos trabajando sobre los niños que en un programa que para rescatar a los niños que trabajan en la calle se hicieron varias iniciativas lamentablemente pues muchas de ellas las mismas personas nos descolgaron lo que los bueno los carteles que pusimos yo creo que el día siguiente ya los habían quitado de los lugares donde los habíamos colocado hay muchísimas personas que hablan para quejarse de que ven a criaturas trabajando en la calle sabemos que hay una red que no es de aquí de Tefatitlán que vienen de fuera y traen pues a niños y mamás regándolos por todo el municipio entonces yo creo que también es muy importante darle seguimiento a todo esto aquí el chino también estuvo dentro pues de esa comitiva estaba seguridad pública estaba DIF estaba CITINA Procuraduría de Protección estaba también Vialidad trabajando en conjunto entonces yo creo que es de suma importancia pues velar por los derechos de esas criaturas que su derecho es no trabajar no estar en las calles no estar expuestos a muchas cosas porque incluso hay criaturas que están solas otras que sí se acompañan de adultos pero hay muchas que están solos entonces sí pedirles pues que volvamos a trabajar en ese tema yo pensé pues nuevamente pedirle comunicación social fue quien nos apoyó en la administración pasada haciendo esos carteles a lo mejor colocarlos ahora de una manera que no estén al alcance de las personas para que no los quiten tan fácil porque ahí venía pues el número de Wabi que tiene atención 24 horas para que se dieran a conocer los reportes de los niños que se topaban sobre todo pues las personas que van por las calles circulando es cuando ven a los niños es cuando te hacen el reporte y sabes que había un niño en tal esquina había un niño acá trabajando había un niño aquí solo a 10 horas de la noche entonces yo creo que sí es importante volver a colocar esos carteles nada más 100 puntos más estratégicos que no nos quiten la población tan fácilmente gracias presidenta ese tema ¿cómo lo maneja Wabi? ¿A Wabi? ¿Cómo le llaman? Wabi ok la unidad de atención evidente intrafamiliar ya me lo aprendí en Wabi contamos con guardias como bien lo dice Rosalina 24 horas entre todos los psicólogos trabajos sociales y abogados que están ahí se turnan un día para estar atentos a cualquier de estas situaciones ¿cómo se turnan? Yoli nos hace el reporte de que un menor está trabajando en la vía pública o así se hace el reporte se manda a un trabajo social o psicólogo del que esté desocupado más o menos y se le da la atención se le pregunta quiénes son sus papás bueno en fin se le hace el seguimiento completo si se logra localizar el vínculo familiar pues se va con los padres de familia se les hace se les en resumen las cuentas se les da la cartilla para que me entiendan se les invita a acudir a las instalaciones del DIF para aclarar cosas situaciones así se le da un seguimiento en específico pero si hay reincidencia ahí el procurador toma cartas en el asunto y hace las recomendaciones ante los sistemas jurídicos y judiciales porque en la capacitación que tuvimos nos hicieron saber que no somos los quitan niños o sea hay que dejar claro que el Wabi no va a quitar niños sino que se le va a turnar a las diferentes instancias si bien lo hacemos y aclararlo por humanidad porque no es lo mismo que un niño esté retenido en una celda en seguridad pública que esté retenido en un albergue entonces por eso nos llaman o les llaman a la procuración los quitan niños yo lo veo como la parte humanitaria y yo le decía a Sergio el licenciado Sergio que es el delegado por humanidad hay que hacerlo no tanto porque nos corresponda y no tanto porque seamos los quitan niños sino porque ¿cómo le vas a dar ese trato a un menor de edad a un niño de dos años un año tres años y créanme que es una constante en el municipio no tenemos los ojos cerrados en DIF obviamente circulamos y los vemos pero sabemos que hay instancias donde se te atora o sea no nada más es el DIF que hace el procedimiento llega un momento en que el procedimiento se va a atorar y lamentablemente rebota y ese niño lo volvemos a ver ahí y como no somos los encargados de quitar a los niños pues el niño va a seguir ahí ¿vale? o sea es loco perdón sí a mí me brinca algo de el anterior programa o el que se ejecutó en la administración pasada ¿qué datos hubo? ¿qué se avanzó? ¿no se avanzó? ¿hasta dónde llegó el niño que recogieron? a mí me brinca pues ¿qué pasa después de que yo hablo por teléfono? veo el cartel paso al oxo donde diario están y digo aquí hay un niño que todos los días me pide dinero y este bla 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 van los del DIF o va seguridad pública o va porque acuérdense que no nada más acuérdense ¿a qué proceso lleva? porque acuérdense que a veces esos niños están acompañados de adultos y esos adultos de otros adultos más poderosos que ellos y o sea es una cadena muy grande que a mí me brinca porque yo tengo hijos y creo que desde los que todos los que tenemos hijos yo creo que nos brinca un poquito más de saber qué es lo que pasa con ese niño después de que yo ya lo reporté como ciudadano quitándome de aquí digo ¿le voy a dar más en la torre a ese niño o realmente lo estoy ayudando haciendo esta llamada? es más que nada mi pregunta bueno contestando licenciado gracias me gustaría señor presidenta que se turnara otra comisión otra sesión de comisión y invitar al procurador al delegado procurador y voy a retomar lo que ya les mencioné hasta donde sí hasta donde no hasta donde no podemos llegar mencionabas ¿cómo es el protocolo? tú vas a llamar no va a llegar sobre pública llega primero DIF y ya DIF se debe de turnar a las instancias correspondientes en el caso de los padres si debe de fincárseles un proceso jurídico en donde ponemos en tela de juicio ahora sí su capacidad para ser padres literalmente pero primero en respuesta a la pregunta es primero DIF y después turnarlo a las comisiones y sí pedirles que sí invitaran al delegado para aclarar más esas dudas sobre todo de cómo sí y hasta dónde no claro que sí muchas gracias yo también ¿existe algún albergue infantil o todavía no contamos con espacios en donde resguardar a los niños cuando pasa algo así que está en peligro pero el niño que hace el DIF tenemos albergue no sé bueno contamos con un albergue que tiene áreas familiares entonces cuando los niños son destituidos de sus papás pueden quedarse en esos albergues ¿dónde están? está donde era antes la Wabi para el Cerrito Porfirio Díaz es un albergue sí nada más aclarando el punto porque ya desafortunadamente ya me pasó una vez y así fue hace dos, tres días los dos papás fueron detenidos y las líneas sanguíneas no había una abuela no estaba en sus facultades para atender a los nietos y no tenían con quién quedarse pero en los lineamientos del albergue me dicen que sí podemos recibir a las menores acompañadas de un adulto y ese adulto no existía vuelvo a lo mismo por temas de COVID en el Anamaria Casillas no me lo recibieron aclarando la edad de las menores eran de uno y tres años eran muy pequeñitas en el que así no podemos recibirlos así por temas de COVID en el Anamaria Casillas me piden seis días seis días para recibir a esos niños lo mismo que en la instancia del padre Charlie que todos conocen también entonces hay uno en San Julián perdón Jesús María donde si si lo reciben ¿cuál fue el problema aquí? las niñas no estaban registradas no existían ante el mundo no contaban con acta de nacimiento ok ¿qué se produce? ¿cómo se procede aquí? lo más viable es que seguridad pública lo resguarde ojo no lo hicimos y vuelvo a lo mismo por temas de humanidad por humanidad como una menor de un año y dos años van a estar en las celdas ahí sí fue por tema de humanidad que tuvimos que romper ese protocolo en Casim y más que romperlo fue por un lugar más cálido porque tuvieron una cama ¿por qué? porque Casim no cuenta con leche materna no cuenta con pañales no cuenta con eso pero lo que sí cuenta es con una persona que la va a tratar con cálida con un trato cálido con una cama cobija fue lo mejor que pudimos darle no es el protocolo así este fue un caso especial porque no estaban registradas las menores y no contaban con una línea sanguínea directa al momento de la detección ¿va? pero en sí en sí contamos con el albergue ojo acompañados de un adulto mayor por eso son los espacios familiares porque yo he visto en los últimos años sobre todo porque me la pasa aquí en el centro que se hace con esos niños que ya están en el grupito pidiendo te encuentras cinco o seis niños que llegan al mercado que llegan a todos lados pidiendo que les des dinero que les des pantaco todos mugrosos y seguramente no están estudiando porque yo les he preguntado y hasta dices bueno pues le doy o no le doy o qué pasa con estos niños que seguramente son enviados por los padres que quizás se droguen que quizás no trabajan y los utilizan para llevar algo a su hogar o para que suplan las funciones que ellos y las obligaciones que tienen con ellos para su alimentación o tener algo de recurso no sé si el DIF haga algo al respecto porque diario me llegan en la administración pasada de hecho se hizo una campaña para destituir a la mejor a los pequeños que trabajan sobre todo en el mercado la mayoría de los casos son enviados por sus papás y como mencionaba aquí el licenciado pues no puedes llegar como amenazándolos ni quitándoles a los niños sino se les hace una invitación esta es una primera llamada de atención tus niños no deben de estar aquí peligran bla 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 les cuentes pues que están violando sus derechos en una segunda llamada de atención la sanción va a ser tal entonces ni como DIF ni nosotros como ayuntamiento vamos a poder llegar a decirles con permiso nos vamos a llevar a los niños porque estamos violentando también los derechos de los papás entonces hacerles una invitación cordial hace rato preguntaba también aquí el regidor Mario que qué se había hecho y qué se había logrado hubo dos casos sin mal no recuerdo dos o tres casos de niños que vendían uno cerca ahí de Walmart el otro por acá por Soriana y se les hizo esa invitación a los papás DIF apoyó a la señora y se les brindaron útiles escolares a los niños se les brindó una ayuda y se le ayudó también a que ella consiguiera un trabajo entonces esas criaturas el día de hoy ya no están en las calles ya acuden a la escuela y ya se les están respetando todos sus derechos entonces yo creo que es la parte que tenemos que hacer humanamente llegarles y hacerles ver si no cumples te puede suceder esto pero si cumples vas a encontrar hasta apoyo en nosotros y desafortunadamente también ahorita con me he dado cuenta que muchas personas se va a escuchar pero tienen niños para empezar a cobrar becas si me explico y los papás están por allá x lugar y cobran becas aquí y cobran becas allá y algo de lo que esto ya es de mi parte en el DIF estoy procurando es ver a quien si el apoyo y si los papás en verdad requieren el apoyo no darles como tal el dinero ya estuvo bueno de hacer atener a las personas vamos a darles una herramienta de trabajo para que ellos mismos generen su propio empleo y generen su propio recurso ya me pasó con una señora que por ahí quería apoyo y le dije quiere trabajar va le consigo una máquina de coser o sea la señora se va a coser y se le otorga la máquina de coser y se le da el seguimiento de que si emplee la máquina de coser eso es lo que yo estoy ahorita como director del DIF abogando a que no nada más es dar 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 sino de que las personas empiecen a generar su propio recurso ¿vale? es todo gracias muy bien gracias Jesús ¿alguien más? muy bien ¿con otro punto vario? ¿nadie tiene otro punto vario? Miriam, adelante porque también nosotros necesitamos centros de refugio temporales para muchas mujeres ¿no se también no ubica como un lugar generar espacio o mira se trabaja de la siguiente manera el espacio que ya se brinda es para las mujeres que requieran ese apoyo que pasen ahí una noche de ahí ya se canalizan a los lugares que son especializados ese albergue por eso pasó a ser un albergue de paso porque no requería lo que se necesita para que sea un albergue para mujeres en situación de violencia pero es lo que como se ha manejado notan aquí una noche y al día siguiente ya se les canaliza a un albergue que esté adecuado aclarando también aparte de una noche hay una trabajo social quien se encarga de recibirlos se les brinda la atención de paso cena y desayuno y ya una vez instalado y se les da se les turno a la comisión en cuanto contar con espacios en DIF Jalisco se están manejando ya un espacio donde no se da no se da ni domicilio ni nombre nada ahora sí que incógnito para proteger a las mujeres ¿vale? listo nadie tiene otro punto barrio muy bien y el punto 12 sería la clausura siendo las creo que usted lo hace Presidenta siendo las 11.32 del día 26 de octubre pues damos por terminada la primera comisión edilicia la no es la primera la primera ah perdón la segunda comisión edilicia de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez agradeciéndoles de antemano su asistencia a todos los que están hoy aquí muchas gracias gracias